Un buen panorama para regalonear a las mamás en su día es ver Amor de Madres. Tres historias que toman desde distintos puntos de vista la maravillosa, pero difícil experiencia de traer un hijo al mundo. Una de ellas es la historia de Karen, una joven de 14 años que ante la insistencia de su madre, decide dar en adopción a su hija y tras 36 años aún sigue lamentando la pérdida. Una película llena de sensibilidad que promete emocionar. ¿La historia de amor más grande jamás contada, protagonizada por enanos de jardín? En Gnomeo y Julieta, la maravillosa obra de Shakespeare experimenta una transformación disparatada y tremendamente divertida. Al igual que la historia original, ambos personajes deben superar un sinfín de obstáculos para estar juntos, pero ¿podrá esta pareja vivir feliz en medio de un jardín lleno de flamencos rosas de plástico y cortadoras de pasto? Acción y grandes efectos trae Rápidos y Furiosos 5 sin control, en donde el policía Brian O'Connor se asocia con su antiguo amigo y ex convicto Don Toretto y se ponen del lado opuesto de la ley para cumplir un último trabajo que los dejará libre para volver a su equipo de élite de cargas clandestinas. Un film imperdible si es de los que le gusta de la acción explosiva y grandilocuente.